Desde el gobierno departamental fueron anunciadas una serie de inversiones con las cuales se busca la conectividad vial del oriente antioqueño. La construcción de la doble calzada Sancho Paisa-El Tablazo y el mantenimiento de vías terciarias en Argelia, Abejorral, La Unión, Nariño y Sonzón fueron algunos de los anuncios que hizo el gobernador Luis Pérez, asegurando además que ya están garantizados los recursos. Para el caso de la doble calzada que unirá al sector de Sancho Paisa en Las Palmas con la vereda El Tablazo en Río Negro y que se construirá a través de una asociación público-privada, el mandatario dijo que en abril se haría la licitación por 1.1 billones de pesos para la construcción, financiación, operación y mantenimiento del proyecto que contempla una carretera de 13.8 kilómetros, un peaje en la mitad de la vía y ciclorruta. Asimismo, el Ministerio de Hacienda también aprobó las mejoras en la vía marinilla El Peñol-Guatapé para que su construcción se efectúe a través de una asociación público-privada. Por su parte, se informó que por medio del órgano colegiado de la Administración y Decisión Regional del Eje Cafetero se aprobó la intervención de 3.987 kilómetros de vías terciarias en los municipios de Argelia, Abejorral, La Unión, Nariño y Sonzón.